Hoy les quiero enseñar cómo utilizar el widget de cálculo de formulario. De esta manera podemos usar las habilidades de matemáticas para realizar cálculos en nuestro formulario para diferentes situaciones. Así que sígueme a mi desktop ahorita mismo. Bienvenidos a JotForm. Mi nombre es Jorge. Yo les voy a enseñar cómo utilizar el cálculo de formulario. Es un widget que tenemos disponible aquí en JotForm. Ahora les recomiendo que vayan al link en la descripción para que los lleven a este documento donde van a poder saber todo sobre cálculos de formulario. Tanto cálculos básicos como operaciones matemáticas avanzadas y funcionalidad avanzada con este widget. Así que vámonos a nuestro panel. Muy bien, aquí está nuestro panel de JotForm. Si su panel de JotForm no está en español, háganle clic en el avatar, settings, en este caso ajustes, y cámbienlo a español. Ahora sí, vamos a crear un formulario básico aquí para poder realizar esta prueba para enseñarles cómo utilizarlo. Vamos a comenzar desde cero, formulario clásico. Y aquí lo que vamos a hacer es agregar unos elementos para realizar un cálculo con el formulario de cálculo, con el widget. Así que vamos a agregar un, por ejemplo, opción única. Vamos a agregar un número, un elemento de número. Y por último, vamos a agregar en widgets, tenemos la opción de cálculo de formulario. Si no lo encuentran, solamente hagan búsqueda de cálculo de formulario y lo van a encontrar. En este caso ya lo agregamos y nos da las opciones aquí. Bueno, vamos a hacer un ejemplo como si estuviéramos vendiendo unos artículos de cómputo. Así que vámonos a hacer aquí, vamos a hacer una pregunta. Muy bien, aquí ya agregué unos artículos de ejemplo. Vámonos a las propiedades. Y en propiedades vamos a irnos a opciones. Y aquí abajito vamos a habilitar valores de cálculo. Así que lo habilitamos. Y aquí tenemos los cuatro artículos que tenemos. Y les vamos a asignar una cantidad, en este caso monetaria. Solamente es como ejemplo, ¿no? Entonces decimos que la pantalla vale 200, el iPad vale 500, la memoria vale 40 dólares y el SSD vale 80 dólares. Muy bien. Entonces aquí tenemos unos cálculos aquí. Luego aquí en número vamos a ponerle cantidad. Y por último recuerden que tenemos el widget de cálculo de formulario. Vámonos a irnos a configuración. Y aquí es donde vamos a realizar el cálculo de esta compra. Por ejemplo, tenemos las opciones de aquí. Por ejemplo, agregar un campo. En este caso vamos a ponerle elegir tu producto. Luego vamos a poner multiplicar. Luego agregar otro campo por la cantidad. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a guardarlo. Vamos a ponerle aquí. Vamos a asignar total. Y vámonos a hacer la prueba. Vamos a vista previa. Y en este caso, si yo le digo que quiero una pantalla. Y voy a crear la cantidad de tres pantallas. Pantallas nos da un total de 600 dólares. Si vamos a elegir la cantidad de uno, pues vale 200 dólares. De esta manera se pueden dar una idea de cómo se está utilizando el sistema de cálculo. Ahora, en este caso es solamente un ejemplo, pero podemos hacer muchas cosas más avanzadas. Por ejemplo, aquí en total, lo vamos a configuración de widgets. Tenemos opciones de cuerda, de número y de campo. O sea que si queremos hacer cosas mucho más avanzadas, es posible con este sistema. Vamos a suponer que lo vamos a limpiar. Y si queremos hacer una cuerda de algo avanzado, como el promedio. Por ejemplo, le ponemos a BG. Entre paréntesis. Y ahora ya tenemos habilitado. Ven cómo se cambió a anaranjado. Y cuando es un campo, vean cómo está en azul. Y van a ver cómo es que podemos hacer los cálculos avanzados utilizando cuerda, número y campos. Ahora sí es como les comenté. Les recomiendo mucho que vayan a este artículo para que puedan ver todo lo que pueden hacer con este widget. Este es solamente una manera muy básica, cálculos básicos, para utilizar este widget de cálculo de formulario. Así que les recomiendo mucho que lo chequen. Bueno, espero les haya gustado mucho este video. No olviden dejarnos aquí en los comentarios qué opinan sobre la funcionalidad de este widget. Y también no olviden suscribirse, darle like y hacerle clic en una campanita para que les avise cuando los videos nuevos salgan. Hasta aquí este video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.